Pero creo que no nos han visto, ¿eh? Creo que no nos han visto. Ya nos vieron los perros, demonios. Ok, y aquí todavía estamos a salvo porque es agua. Aquí vamos a tener que subir. Pero se escucha algo. ¿Abajo? Ahí. Clarito, clarito. Vi como que era un pez. O peces. Ok. ¡Oh, demonios, 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 demonios! ¡Sí, mi, 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 mi! ¡Oh, demonios!